¡Viva José Martínez de Domínguez! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la paz, la unión y la solidaridad entre los chihuahuenses! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano.